Y de todo esto, de lo que veníamos hablando, con lo de la baña, el INDEC, el dólar, la necesidad de reservas, Brasil, etc., vamos a hablar con un colega, con uno de esos colegas que también sigue los cánones de la profesión, chequeando todo lo que hay que chequear, a quien tengo aquí en línea. Daniel Estico es el editor de Economía de Infobae y lo saludamos. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Un gusto escucharte, gracias por llamarme. Bueno, bueno, Dani, quería hablar de todas estas cosas. ¿Te parece empezar con el INDEC? Yo, te digo la verdad, fui muy duro hace un ratito, pero me gustaría conocer una opinión y no te condiciono. No, no, tal cual. Digamos que creo que todos los economistas, periodistas, políticos de la oposición reaccionaron negativamente, como había que reaccionar, frente a la primaria decisión del INDEC de querer postergar la difusión de datos estadísticos que nada tienen que ver con el proceso electoral y menos a nivel provincial. Como en este caso, la propuesta de diferir el anuncio del dato de inflación de abril, el próximo viernes, viernes 12, al lunes 15. Yo en Twitter también fue duro y finalmente también reconocí, porque nobleza obliga, que es hombre de bien reconocer el error, enmendarlo, pero para concluir y ser coherente, Marco Olavaña, director del INDEC, te diría que decidí ahora también si vale la pena seguir con esta doble función, que son incompatibles, de ser director del INDEC y al mismo tiempo uno de los principales asesores del ministro de Economía, ¿no? Sí, yo lo marqué inclusive viajando con él, verdaderamente es incompatible, y sobre todo porque se vulnera en el INDEC un espíritu que después de Moreno había implantado Jorge Todesca, que en ese aspecto fue perfectamente transparente, ¿no? Aquí, con lo que vos decís, si uno nota, es como que ayer todo el mundo olió que Massa tuvo algo que ver detrás de todo esto. Daniel, ahí, 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 se me ha perdido. Bueno, lo estamos recuperando, lo estamos recuperando, ahí nuestro operador está haciendo lo necesario como para tenerlo a Daniel Estico nuevamente en línea. Ustedes lo recuerdan a Daniel de muchos programas de la radio, él durante mucho tiempo estuvo aquí por la mañana de los domingos con Claudio Chiarutini, y además, como les decía antes, él es editor de Economía de Infobae, con lo cual tiene el manejo del día a día, y fíjense que en el comentario vamos más o menos en la misma línea. Daniel, estás por allí, ¿no? Sí, 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 se había cortado un segundito, pero entendí tu reflexión. Bueno, yo te decía que desde todos lados huelen que Massa tuvo algo que ver detrás de todo esto, no sé qué pensás. Sí, seguro, porque yo no creo que, dada la coyuntura tan crítica, tan lamentable, el sufrimiento que está padeciendo la sociedad en su conjunto, empresas, familias, con una realidad socioeconómica de 45 o más de pobreza, con índice de inflación que están ya en camino más al 140% que al 110%, que fue la última estimación del REM. Seguramente este viernes va a haber una actualización de la proyección de inflación para el cierre de este año, y estoy seguro que va a estar más cerca del 120, 130, que del 110 que dio el mes pasado, cuando el mes previo había dado 90. O sea, mes a mes las consultoras van elevando 20 puntos la tasa esperada de inflación en términos interanuales, y eso claramente tiene el crello de Massa, porque, ¿te acordás que Massa para esta época nos había dicho que estaban haciendo todo lo posible y todas las medidas eran contundentes y sólidas para tener una inflación del 3-4% mensual? Y estamos en el doble, ¿no? Claro. Bueno, la inflación verdaderamente es un grano para el ministro, y otro grano es la cuestión de las reservas, que uno no sabe muy bien cuánto hay moneda cash, reservas netas, pero todo el mundo presume que están ahí al borde o que son negativas. No sé ustedes si tienen algún número. Sí, yo los números que vengo haciendo en base a los balances del Banco Central, que vos sabés muy bien, Hugo, que se presentan con un resalvo de prácticamente 10, 12 días, pero hasta el 15 de abril, antes que empezara la corrida y la sangría de depósitos, me daban 1.900 millones de dólares negativos, o sea, estamos hablando de las líquidas, me daban positivo y le sumábamos la posibilidad de caucionar, o sea, de dar en garantía y obtener un préstamo contra las tenencias de oro o vender el oro mismo, pero llegar a esa instancia tendría más costos que beneficios. Con lo cual, lo que dice el mercado es, bueno, todavía no están vendiendo allá, o sea, que ya te busquen estos dos primeros días de mayo, el central, a pesar del dólar soja y todos los artilugios que están haciendo de pisar importaciones, etc., el Banco Central tuvo que vender casi 230, 240 millones de dólares. Entonces, ¿cómo hace para vender esos dólares si no los tiene? Y lo que dice el mercado es estar vendiendo dólares depositados por el sector público, o sea, todavía no están tocando las tenencias del sector privado, pero el sector público también tiene un nivel de depósitos en dólares a través de entidades financieras, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a través de empresas públicas, que si mal no recuerdo, están en el orden de 2.000, 2.500 millones de dólares, con lo cual tampoco tiene mucho margen para seguir usando eso, es ilegal por otra parte, porque el mismo acuerdo con el fondo dijo, eso no se toca, ustedes tienen que intervenir, primero no tienen que intervenir, y si van a intervenir tienen que intervenir con recursos propios, no con depósitos del sector público o del sector privado. Bueno, esto me lleva a plantearte que ahora está Rubinstein en los Estados Unidos y un grupo de gente del Ministerio de Economía, negociando con el fondo la posibilidad de un adelanto de los futuros desembolsos. Hoy los diarios, supongo porque Economía lo difundió, dicen que Estados Unidos lo estaría aprobando y que por lo tanto en junio podría venir. ¿Vos eso cómo lo ves? ¿No merecería hacer un replanteo de todo el programa? Primero, que implicaría este un replanteo de todo el programa. Segundo, que no corresponde porque Argentina no está cumpliendo con ninguna de las pautas y el mundo tuvo los efectos de la guerra, el mundo tuvo los efectos de la pandemia. La única excepción que podríamos llegar a tener es la sequía, pero yo insisto con la postura que en la Argentina no faltan dólares, sino que sobran. Lo que pasa es que esos dólares que sobran no ingresan a la economía institucional, a la economía de mercado, a los bancos, etcétera, porque el gobierno hace todo para desalentarlo. Desalienta la inversión extranjera, desalienta el endeudamiento con el exterior al impedirle a las empresas que cancelen las deudas, desalienta el comercio exterior, somos la economía más cerrada del mundo. Entonces, y encima le ponen impuestos a las exportaciones, al sector que genera divisas, le pone un impuesto como el caso del agro, de las retenciones del 30%. ¿No sería más sensato ordenar las finanzas públicas, en lugar de inventar esto del dólar soja 1, 2, 3, 4, que no sirve para nada, bajar las retenciones a cero y incentivar la exportación? Porque el exportador, sobre todo el sector agropecuario, que cada seis meses vuelve a sembrar y vuelve a insistir, porque es lo único que sabe hacer, puede prefinanciar exportaciones, o sea, puede ingresar divisas de la cosecha que espera que va a tener el próximo año, pero no es un medio de confianza, de garantía. Hoy en la Argentina hasta no se hace, lo mismo no se incentiva a acelerar el ritmo de producción de vaca mora, también las inversiones en litio. Entonces, yo creo que en la Argentina sobran dólares, pero faltan políticas que justamente se induzcan a ingresar, y no que estén ahí más los depósitos privados, que también salen de los bancos y van al colchón, porque justamente en este escenario que vos planteaste, Hugo, hay también siempre el temor latente, ¿y cuánto tocarán los míos, no? Sí, claro. Bueno, y esto obviamente me lleva a las elecciones. Digo, ¿vos creés que la gente, la gente del común, estas cosas las percibe, al menos, aún sin tener los detalles técnicos? Es decir, ¿dejará de votar personas para empezar a votar ideas diferentes a las actuales, a las que han traído al país hasta acá? En una buena medida creo que sí, porque la gente vota con el bolsillo, y los bolsillos están cada vez más flacos. Hemos visto la recaudación justamente a comienzos de esta semana, como por cuarto mes consecutivo está cayendo fuertemente, y lejos a esos cantos de sirena que nos quiere vender de Mendiguren y otros, y el CEP, ese centro de estudio de la producción, que toma datos muy parciales, y quiere hacernos que ver que la economía está en bonanza. Lo cierto es que... Otra vez he tenido un corte, Daniel. No, te perdí ahora, pero a ver si realmente lo que sucedió fue un bache nada más. ¿Me escuchás? Bueno, me quedaba alguna otra pregunta sobre... Sí, ahora se cortó. Bueno, lo retomamos. Ahí Javier Martínez, nuestro operador, está tratando de recuperar la llamada. Le quería preguntar a Daniel, el tema obligado obviamente, lo que ha dado que hablar durante mucho tiempo en este último mes, que es la cuestión de la dolarización. Que yo creo que si vos haces todas las cosas que Daniel pregonaba recién, por ahí al final podés llegar a un proceso así, aunque meterte de lleno en eso parece que es inconveniente, inclusive porque no te dan los números. Pero se lo quería preguntar a él, porque tiene probablemente más números que yo. ¿Daniel, estás? Sí, estaba hablando solo. ¿Hasta dónde llegué? Bueno, no, está bien. Me había quedado claro hasta dónde llegaste. Y yo voy a ir al tema de la dolarización, porque la verdad que todo lo que vos pregonás, y que yo acompaño, es decir, todo lo que necesitaría el país para ordenarse, y si la gente vota distinto, la dolarización por ahí es un camino al final, pero ahora se ha puesto, para mi gusto, el caballo detrás del carro. Pero no sé cómo lo ves, es cómo ves el proyecto de mi ley, por ejemplo. No, comparto. Tanto el proyecto de mi ley, como de Ocampo Cachanofe, Nicolás Cachanofe, el sobrino de Roberto, etcétera, ya están todos, lo mismo lo dijo José Luis Espar, ya están todos aclarando que la eventual dolarización que necesita la economía desde el punto de vista institucionalizado, o sea, reconocer legalmente el dólar como moneda de curso legal, es un camino de llegada, no de partida. ¿Por qué? Porque lo que pocos advierten es que para lograr eso tenés que ordenar la economía. Y segundo lugar, que muchos ponen en el centro, en todos los planes de estabilización que están en danza, tanto los ortodoxos de ajuste fiscal, ordenamiento de la política monetaria que sea consistente con la fiscal, reforma laboral, etcétera, etcétera. Todo eso también tiene como ingrediente principal el tema del manejo y el desarme de la bola de la nieve de las LELIC, que sumando LELIC y PASES al cambio oficial son casi 60.000 millones de dólares y al cambio libre, al dólar libre de 460, 470, son casi 30.000 millones de dólares. Y lo que muchos no reparan es que la contrapartida de eso son depósitos privados. Perdón, sí, depósitos privados, digo bien. Y que la mitad de los depósitos son transaccionales, o sea, son plata que tienen las empresas, la gente, en cuenta corriente, o en caja de ahorro para pagar los gastos del supermercado, o el vencimiento de la tarjeta, los impuestos, las comisiones bancarias. Con lo cual, pensar en un plan tipo plan Bobones, algo que diga, che, estos LELIC que me vencen cada 30 días y es una bola de nieve y que no la puedo pagar, la voy a cambiar por un bono y voy a tener un crédito de Estados Unidos por 30.000 millones de dólares que a todo el mundo le doy dólares, es que a mucha gente no le sirve, porque después lo tiene que llegar a revender y lo va a vender, mal vender, como pasó justamente con el plan Bobones o con los planes de aquellos momentos del fin del 90, principios del 92, y la mucha gente perdió plata. Entonces, si estamos con una situación socioeconómica tan delicada, de 45 a 50% de pobreza, encima piensan que la gente está en condiciones de que le hagas una licuación de su poco activo que tiene, sería demencial. Por lo tanto, coincido con vos, la regularización tiene que ser un programa de llegada y no de salida para que eventualmente en frente a una alternancia de un gobierno de nuevo populista, etc., no tenga la capacidad de volver atrás, ¿no? Claro. Daniel, te agradezco. La verdad que hicimos así un panorama bien amplio. A veces uno se pone muy macro, pero vos bajaste un poco a la tierra al bolsillo de la gente, lo cual está muy bueno para una radio. Hemos pasado varias de estas, así que, bueno, la experiencia ayuda, ¿no? Exactamente, esa es la ventaja de las caras, por eso a veces uno habla mucho de inteligencia artificial, etc., pero vos le consultás a la inteligencia artificial sobre este tema y te dice, no, no, yo tengo datos hasta el 2018, hasta el 2020, así que no te puedo contestar de lo que voy a pasar mañana con los datos de hoy, ¿no? Claro. Daniel, un gran abrazo, muy amable por haber estado conmigo hoy. gracias por llamarme. Al contrario, ahí hablábamos con nuestro colega Daniel Estico, que es el responsable del área de economía de Infobae, además economista, y yo con Daniel tengo una gran tradición de amistad porque yo llegué al cronista comercial para reemplazarlo justamente a él hace tantísimos años, justamente cuando todas estas cosas que hoy estamos viviendo estaban en otros por otros caminos, es decir, hemos vivido plan Bónex, hemos vivido plan Austral, hemos vivido convertibilidad, bueno, tantas cosas y bueno, y hoy la crisis del 2001 y hoy esta nueva crisis que tenemos aquí a la mano. no.